Las ofrendas por el Día de Muertos es una tradición mexicana. Se ponen en centros de trabajo, negocios y en los hogares. Esto para recibir a nuestros difuntos el 1 y 2 de noviembre. Además de la comida favorita, las fotografías y los coloridos papeles picados, la flor de Sempazuchit en náhuatl, Sempohualzuchit, que significa 20 flores o varias flores, no pueden faltar. Lourdes lleva más de 10 años trayendo esta flor desde el estado de Puebla para venderla en la calle Vallarta. Esta es la terciopelo, que le llaman la viuda. ¿La viuda? ¿Por qué le llaman la viuda? Pues así tiene el dicho. Y esta es la nube. La nube. Y la Sempazuchit. La criolla, dice usted. No, esta no es criolla, esta es la que viene de Puebla. Y la criolla es la más chiquitita, la de Puebla. ¿Esa es la tradicional? Sí, esta es la tradicional, cada año. ¿Cuál es el precio para la gente que nos está viendo? A ver, ¿esta la viuda? Pues esto la estoy dando ahorita a 30 hermano. A 30 y a 30. Y para que se la lleven 2 por 50. Pues también en la ofrenda se pone el pan, el pan de muertos, como se le conoce. Regálame su nombre. Mi nombre es Bernardo Antonio Hernández. Pues el pan, ¿cuál es el precio? Veo que hay gran variedad. Tenemos extensos surtidos de pan para sus ofrendas. El día de hoy tenemos las piezas tanto como de 15, 20. Y si me llevan a mayoreo le damos 2 por 25. Ya sea también las de 20. Se las estamos dando en mayoreo. Arriba de 6 piezas en 15 pesos la pieza. Para sus ofrendas y para sus difuntos. Pues aquí hay tanto como tenemos con esta jonjolí de azúcar rosita, que es la de la niña. Azúcar blanca, la del niño. O las dichosas peloncitas, así naturales. Las peloncitas que no llevan nada. Ah, y acá tenemos otras. Tenemos las nuevas ahora que están saliendo. De Halloween. De Halloween. Bueno, pues ahí está. Anda buscando flores, anda buscando pan de muerto para sus ofrendas. Pues aquí está. Buen precio, fresco, sobre la calle Vallarta. Jesús Tierra de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.